Hello. ¿Aló? Síguelo, baby. Jay, no. No, 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 me vuelves a llamar. ¿Qué pasa si te voy a disculpe? Estoy arrepentido 100%, mi amor. Yo soy demasiado feliz con mi nueva vida. Yo sé que te he fallado, yo lo sé, pero vamos a olvidarnos de eso. Vamos a empezar una vida nueva, bebé. Déjame paz, no me vuelves a llamar. Hello, 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 hello. Hoy voy a beber, hoy voy a olvidar. Parten de la otra copa que no quiero pensar. En los momentos que viví contigo, busco reemplazarte y no lo consigo. Hoy voy a beber, hoy voy a olvidar. Parten de la otra copa que no quiero pensar. En los momentos que viví contigo, busco reemplazarte y no lo consigo. La culpa me mata, el reenvoltimiento me maltrata. Y estoy feliz con tu nueva vida, y a mí me matan las heridas. Parten de tu corazón, sin una válida razón. No aguantas desde demasiado. Y yo creí en mi propia visión. No peñe el alcohol, pasan en este dolor. Y arrastro mi orgullo en una barra. Hoy voy a beber, hoy voy a olvidar. Parten de la otra copa que no quiero pensar. En los momentos que viví contigo, busco reemplazarte y no lo consigo. Hoy voy a beber, hoy voy a olvidar. Parten de la otra copa que no quiero pensar. En los momentos que viví contigo, busco reemplazarte y no lo consigo. Otra botella, para olvidar mi cielo sin estrellas. Ella se marchó dejando una huella. La duele de mí, ¿y yo qué hago? Con este sufrimiento, que me mata lento. Solo te pido, líbrame de este tormento. Con este sufrimiento, que me mata lento. Solo te pido, líbrame de este tormento. J. Álvarez, de camino pa' la cima. La producer, N. Un chavo de un hombre. Venga el alcohol, pasan en este dolor. Y arrastro mi orgullo en una barra. Sufriendo por amor. Hoy voy a beber, hoy voy a olvidar. Parten de la otra copa que no quiero pensar. En los momentos que viví contigo, busco reemplazarte y no lo consigo. Hoy voy a beber, hoy voy a olvidar. Parten de la otra copa que no quiero pensar. En los momentos que viví contigo, busco reemplazarte y no lo consigo. Parten de la otra copa que no quiero pensar. De tu cuerpo y tu mente me adueñaré. En la pasión a otro mundo te llevaré. Y como no, él puede sentirme halala. Le gusta mi toque Chikamala. Paso y me enseña que vayamos palaje.